Para continuar fundando el dictamen de mayoría, tiene la palabra el diputado por Buenos Aires, perteneciente al Interbloque Federal, Florencio Randazzo. Señor Presidente, tenemos una gran oportunidad que es mejorar el sistema de votación que implica nada más ni nada menos que cambiar el instrumento con el cual votamos, que es la boleta. Yo estoy convencido que los cambios en los sistemas electorales deben ser permanentes, porque deben acompañar los cambios culturales, sociales, tecnológicos. La Argentina hace un siglo que vota con el mismo instrumento. Hay solamente 16 países que votan de la misma forma que votamos nosotros. La primera reflexión que deberíamos hacernos, entendiendo que el sistema electoral es fiable, es fiable el sistema electoral argentino, es si no, es necesario cambiar el instrumento con el cual votamos. Yo he tenido una enorme experiencia siendo Ministro de Gobierno en la Provincia de Buenos Aires y siendo Ministro del Interior de la Nación en temas electorales, porque hemos actuado como auxiliar de la justicia. En el año 2003, vinimos a este Parlamento hace 20 años a pedir una modificación del Código Electoral para permitirnos votar en forma electrónica. En aquel momento el Parlamento Nacional no acompañó a ese cambio y como había simultaneidad, hicimos la elección sobre las categorías de extranjeros y fue absolutamente exitosa. Vinimos a este Parlamento a discutir la Ley de las Pasos y este Parlamento nos acompañó. Nos acompañó en una reforma realmente muy importante porque ponía en manos del conjunto de la ciudadanía la posibilidad de la elección de los candidatos para las elecciones generales. Esas candidaturas habían quedado generalmente sobre la voluntad de padrones envejecidos o cúpulas partidarias. Muchos partidos políticos la han utilizado y le ha resultado muy positivo. Otros, como en el caso de mi partido, no ha sido utilizado, lamentablemente. En esa misma ley permitimos que la publicidad audiovisual sea gratuita porque queríamos darle igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos para que conozcan las propuestas. Aquellos que tenían recursos de aquellos que no tenían recursos. Entendiendo que el 90% del gasto de la campaña era precisamente la publicidad audiovisual. Introdujimos modificaciones muy importantes en materia de modernización del padrón. El registro nacional de las personas los conectamos con la Cámara Electoral Nacional que es la que maneja el registro de electores. Por eso tenemos un padrón mucho más moderno, un padrón actualizado. Introdujimos también un cambio sustancial que nos acompañó esta Cámara, que fue dejar de sellar el documento cuando un ciudadano votaba, para votar con un documento moderno, pequeño, con esa tarjeta, que a su vez al padrón le incorporamos fotos, que es otro dato importante para validar la identidad del ciudadano. En fin, hemos producido cambios muy importantes. El padrón actual tiene un código de barras que sirve para la confección del padrón de no votantes, teniendo en cuenta que en la Argentina es obligatorio el voto. Cuento esto porque cuando hay decisión política, cuando hay decisión política, cuando estamos convencidos que la mejor forma de honrar la política es gestionar, los cambios se pueden llevar adelante. Y estoy convencido, y lo digo con total humildad, que la boleta única aporta un cambio al sistema electoral, un cambio a la modernización del sistema. Y si bien el sistema electoral argentino es fiable, de esto no hay ninguna duda, no es menos cierto que hay robo de boleta, que hay fiscales pagos, que las estructuras de quienes tienen gobierno tienen ventaja en relación a quienes no tienen el manejo de los gobiernos. La boleta única viene precisamente a suplir estos problemas. Y de hecho, la experiencia que llevó adelante la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, Salta, Neuquén, Mendoza, que acaba de votar la ley, nos indican el camino. Por supuesto que la boleta única tiene otras ventajas. Recién decía el diputado preopinante, el ahorro que significa, básicamente, ¿por qué? Porque estamos imprimiendo entre dos y tres boletas por candidato, por todos los partidos políticos. A partir de ahora vamos a imprimir una sola boleta por ciudadano, independientemente de la cantidad de los partidos. Terminamos con los cuartos oscuros, podemos utilizar instituciones intermedias, clubes para votar, con lo que significa esto en relación a no tener que tener clases al otro día después de las elecciones. Terminamos con los partidos vacíos, aquellos que perciben por ley recursos para imprimir la boleta y luego no la imprimen. En fin, creo que son muchísimas las ventajas que aporta este instrumento. Pero creo que lo más importante, lo más importante acá, es que hemos logrado una nueva mayoría plural, diversa, respetuosa, respetuosa, en una Argentina de la grieta. En una Argentina de la grieta que nos impide encontrar soluciones a los problemas que tenemos los argentinos. Tenemos que trascender eso y me parece que esta es una prueba en ese sentido y estoy convencido que muchos de los que estamos acá, incluso aquellos que hoy no nos van a acompañar con la boleta única, estarían dispuestos a acompañar una ley de estabilidad económica para combatir la inflación, estarían dispuestos a acompañarnos a acompañarnos en una ley para fomentar las exportaciones, estarían dispuestos a acompañarnos a que el Estado preste mejores servicios públicos, como por ejemplo la educación, discutiendo si debe ser esencial o no, sin tenerle miedo. Que discutamos también, por ejemplo, una ley de inclusión laboral para sacar a millones de argentinos que están en la informalidad. Estoy convencido que tenemos que trabajar para una Argentina más normal. No la Argentina del conflicto, sino la Argentina de las soluciones. Y en ese sentido creo y estoy convencido de que el Parlamento tiene un rol protagónico y que tenemos que recuperar la política, el prestigio y la credibilidad que hemos perdido durante décadas por desaciertos. Ese es el desafío que tenemos. Y yo siempre digo que de lo único que nos vamos a arrepentir el día que nos vayamos de los lugares de responsabilidad es de lo que no nos animamos a hacer. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Randazzo.